Notimundo. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y saludamos a esta hora la socióloga Paulina Recalde, ella es directora de perfiles de opinión, socióloga, muy buenas tardes, noches, ya, y gracias por acompañarnos en este espacio. Buenas noches, gracias por la invitación, hola a todas y a todos que nos quienes nos escuchan. Revisemos pues las cifras de de aprobación a la gestión del gobierno del presidente de la república específicamente y de la asamblea nacional de acuerdo a esta entrevista a esta encuesta perdón a la última que ustedes han han realizado que es que se hizo a principios de este mes de octubre. Iniciemos pues con la percepción de la gente que ha sido encuestada acerca del presidente Guillermo Lazo que al inicio de este gobierno pues llegó a tener una aceptación bastante alta que incluso llegó a sobrepasar el setenta por ciento según algunas encuestadoras lo que sería una de las más altas desde el retorno a la democracia. Revisemos pues entonces cuando se realizó esta encuesta específicamente y cómo está compuesta la muestra. Sí, es una muestra aplicada en las ciudades de Quito y Guayaquil, por lo tanto es válida para estas ciudades, hombres y mujeres de dieciocho años en adelante, seiscientos veintiún entrevistas, esto nos permite tener un margen de error de más menos cuatro, y fue aplicada entre el dos y el cuatro de octubre, es una encuesta que le pertenece a perfiles de opinión, haga la aclaración, sí, de que las cifras efectivamente del presidente Lazo fueron altas como usted bien señala, pero no son las más altas que ha tenido el país, porque recordemos que cifras de arranque tanto del presidente, del expresidente Correa, como del expresidente Lenín Moreno, tenían niveles similares. Entonces, los dos indicadores fundamentales tienen que ver con la calificación a la gestión y la credibilidad del mandatario. En cuanto a la calificación a la gestión, en este mes, el tres por ciento la califica de muy buena, treinta y uno por ciento de buena, cuarenta y ocho de mala, el trece por ciento de muy mala, y el seis por ciento restante no responde. Lo importante acá es cómo se lee acumulando las categorías y la tendencia. Si acumulamos las categorías positivas, muy buena y buena, entonces es el treinta y cuatro por ciento el que califica positivamente la gestión del presidente Lazo, y en términos de tendencia, al trece de julio tenía el setenta y cuatro, hubo un descenso ya entre julio y agosto del setenta y cuatro al sesenta y cuatro por ciento, y este descenso que mostramos ahora que es realmente pronunciado del sesenta y cuatro al treinta y cuatro por ciento. Esto es lo que se refiere a la gestión del mandatario. Luego, el otro indicador que de hecho yo considero que es realmente el que denota mayor más claramente el capital político de un de un actor político, de un presidente. Cuando se habla de la gestión. El el de la gestión desde el que acabo de mencionar, la credibilidad que es lo que voy a dar ahora. Así es. Pero más importante es la gestión o la credibilidad, la gestión porque ya se está analizando lo que está haciendo con referencia obviamente a las promesas de campaña y y el proyecto por el cual digamos los ciudadanos votaron. Vamos a decir así, las cifras de calificación a la gestión están de algún modo evaluando al conjunto del gobierno. Las cifras de credibilidad tienen que ver con el capital individual personal que tiene un actor político. En este caso, el primer mandatario. Hagamos esta distinción, dos dos cifras importantes, pero que la de la credibilidad alude más al capital personal individual del mandatario. En ese caso. Revisemos entonces. El veintiocho por ciento cree en el presidente Guillermo Lazo, sesenta y seis por ciento no le cree, y el seis por ciento restante no responde a esta pregunta. En Quito es el treinta y cuatro por ciento que le cree, en Guayaquil el veinticuatro por ciento, es decir, algo menos de la cuarta parte. En términos de evolución, en mayo tenía el sesenta y ocho, en julio el setenta, en agosto el cincuenta y nueve por ciento, y ahora este veintiocho por ciento. Es decir, los dos indicadores calificación a la gestión y credibilidad han sufrido un descenso abrupto muy pronunciado en esta encuesta aplicada en las ciudades de Quito y Guayaquil. Paulina, se se ahondó un poco sobre el por qué estos resultados, es decir, tiene relación con con el proyecto de de ley creando oportunidades que fue entregado a la Asamblea Nacional, tiene relación con la inseguridad que se vive en el país, con los problemas que hemos tenido, que seguimos teniendo en las cárceles, con esta masacre que se dio en los últimos días, con con la situación que estamos viviendo nuevamente con un estado de de excepción, con qué con qué se tal vez se se profundizó, digamos, por qué esa percepción de los ciudadanos. Sí, tanto a quienes califican positivamente como a quienes califican negativamente preguntamos por qué esta esta calificación, ¿No? Es una pregunta abierta, quiero decir que nosotros no le damos las respuestas al encuestado. Entre quienes calificaron negativamente en este mes, el veinticuatro por ciento nos dice que es porque no ha hecho nada y no hay mejoras para el país, el dieciséis por ciento menciona por la ley en contra de los trabajadores, queremos creer que entonces se refieren a la ley presentada en el legislativo, el quince por ciento no cumple sus ofrecimientos de campaña, el diez trabaja solamente para ricos, millonarios, empresarios, y luego las cifras por debajo de esto ya tienen cifras por debajo del cifras de por debajo del diez por ciento. Entonces, vamos a decir que tiene que ver con que la población percibe que no hay trabajo, que no hay gestión, tiene que ver con que se ha asumido una afectación a los trabajadores con la presentación de la ley, y con que hay un beneficio para un pequeño segmento, esto que están diciendo para los ricos millonarios y empresarios. Esto podría estar explicando en términos de las respuestas de los encuestados el por qué esta afectación, pero también hay que señalar como bien usted decía, que se trata de justo una medición en un mes, en un periodo de tiempo, realmente crítico para el país. La masacre vivida en la cárcel podría explicar por qué hay más afectación también en la ciudad de Guayaquil, esto incrementa la sensación y la preocupación de la inseguridad, y de algún modo proyectó una falta de liderazgo, una falta de control sobre una situación de esta naturaleza. Entonces, confluyeron por un lado esto, por otro lado, la presentación de la ley que logró tener un efecto más negativo que positivo, porque se ha posicionado esto de una afectación en los derechos de de los trabajadores, y a la par, tanto en la comunicación del gobierno como en la comunicación de los actores de oposición, se enrarece el estado de ánimo porque se evidencia una pugna política. Esto lo que hace es proyectar inestabilidad en el país. Entonces, con estos elementos, lo que estamos es asistiendo a un escenario que choca con las expectativas de arranque que tuvo. Que eran bastante altas. Eran muy altas. Entonces, vamos a decir que por un lado, las primeras cifras tenían que ver con la expectativa, luego, con una buena evaluación del plan de vacunación, pero hasta ahí, inmediatamente lo que ha sucedido es este choque, digamos, con la realidad. De hecho, la propia vacunación propicia, procura que la población recupere, entre comillas, normalidad, y constate o sienta más fuertemente los problemas que ya venía arrastrando. Recordemos que además el país ya venía en una crisis institucional, política, económica, esto, las elecciones y los primeros meses de gestión del presidente Lazo, se configuran en una suerte de paréntesis, pero hay esta expectativa que está represada. En la medida en que la expectativa y la demanda en atención a los principales problemas, no ha sido respondida rápidamente, más allá de la vacunación, esto se profundiza. También en elementos que agravan la crisis, como me he referido, por ejemplo, a la crisis carcelaria. Así es. Y las cifras también que empiezan ya publicarse sobre la crecida de la emigración de los ecuatorianos. También es importante, también es importante revisar ese alto porcentaje que que lo califica porque siente que hay inacción por parte de él. Es decir, y y eso porque tal vez justamente había una alta expectativa de que se iban a resolver algunos de los problemas del país y no están viendo que se está haciendo mayor cosa. Tal vez justamente esto de que no se llega a nada con los transportistas, no se llega a nada en la Asamblea Nacional. Obviamente estamos solamente cuatro, un poco más de cuatro meses de gestión, pero igual la gente espera a resultados, y y ir viendo que de alguna manera se están haciendo a tal vez aproximaciones con diferentes sectores para poder resolver los problemas que tenemos, pero esto que califican como inacción es porque no lo están viendo. Sí, y es importante lo que mencionaba hace un momento respecto a los subsidios, porque el elemento de la constante crecida y el precio de los combustibles, una que ha sucedido apenas ayer, puede empezar también a afectar el estado de ánimo y la preocupación de la población. Los temas económicos ocupan una buena parte de la preocupación de de la población, y si no se puede atender con generación de empleo. Si hay un incremento de precio, un elemento que es sensible, el combustible, porque afecta el resto de de precios también, pero además se agudiza la preocupación por la delincuencia. Esta crecida se ha dado en el último mes y se ve empujada ciertamente por la crisis carcelaria, y dar solución o respuesta a estos problemas para cualquier gobierno es complicado, porque demostrar que se genera empleo, demostrar que se combate a la delincuencia, y más aún, que se tiene control sobre una crisis tan pronunciada, tan profunda como la carcelaria, es complicado. Más aún, sí, insisto, lo que se ha transmitido de parte del gobierno nacional es esta situación de inestabilidad política, de choque, de bloqueo, y un elemento adicional, si revisamos estos cuatro meses, la oposición se ha ampliado, por el contrario, el gobierno nacional cada vez luce más solo, y ha aumentado o abierto más frentes, si pensamos a los actores con los que ha confrontado durante estos cuatro meses, más recientemente incluso los medios de comunicación, y no estamos acá tocando un tema que, si bien es cierto, no recoge todavía la encuesta, pero va también a sumar este estado de ánimo negativo, me refiero a los Pandora Papers, es decir, más frentes abiertos, más problemas agudizados, y esta confrontación con distintos actores que lo que le deja al gobierno es realmente en soledad para hacer frente a un país que venía cuatro años arrastrando crisis, y que ahora tiene nuevos elementos en este escenario de crisis. Ahora hay que tomar en cuenta que el tema de los Pandora Papers todavía no estaba cuando se hizo pues esta encuesta, esto podría incluso profundizarlo posteriormente más, esa esa desaprobación que se está dando. Claro, la encuesta la corrimos hasta el día lunes de la semana pasada, recordemos que los Pandora Papers estallan el domingo a la noche. Así es. Y todo lo que está sucediendo en estos días podría configurar una afectación en el próximo mes, sobre todo por el tipo de comunicación que ha hecho el gobierno nacional. La primera respuesta llega al borde de la medianoche del día domingo, a partir de ahí hay varios comunicados, es decir, no se ve una sola estrategia, sino varios comunicados, la segunda carta que llega, llega también al borde de la medianoche, y la carta más extensa no es para explicar o para comunicar cuál es su respuesta a esta a esta demanda, sino para pelear con el con el diario El Universo por la forma en la que ha cubierto esta noticia. Por eso decía yo que se ha abierto más frentes en estos cuatro meses que ha sumado aliados. Entonces, los Pandora Papers tampoco podemos decir que es un tema que está cerrado ya, hay que mirar cómo sigue decantando, en el caso de Chile, por ejemplo, para poner un parangón, en el caso de Chile, ha llegado ya al riesgo del impeachment para el el presidente Piñera, la investigación de la fiscalía, hay que ver cómo avanza esto en Ecuador para que se agudice aún más esta sensación de crisis y esta afectación del capital político y de credibilidad del presidente Lazo. Algo que también podría cambiar si se manejara tal vez una una comunicación más eficiente, usted hace un momento lo decía, no se manejó, por ejemplo, el tema de los Pandora Papers de una manera eficaz para llegar al al pueblo, para llegar a la gente, y comunicar lo que tenía que decirse con respecto a esto, hacer frente a esta situación. Sí, siempre es complicado manejar una una crisis, pero me parece que ya ha transcurrido el tiempo suficiente como para que el gobierno muestre una estrategia más clara, y esto ha sido muy parcelado. Respecto a los problemas de comunicación, yo también añadiría dos, el primero que tiene que ver con el plan de vacunación, que si bien es cierto, fue comunicado en su momento mientras estaba transcurriendo, pero no fue suficientemente capitalizado, porque en la misma semana en la que estaban anunciando el haber llegado a la meta, ya estaban hablando también de bloqueo y de pugna con el legislativo, es decir, el propio gobierno estaba enrareciendo el estado de ánimo, y el siguiente tiene que ver con la ley, creo, porque el hecho de que la población ahora esté diciendo como elemento por el que califica negativamente esta afectación a los derechos de los trabajadores, o esto de gobernar para los empresarios, en fin, lo que delata es que la comunicación no logró transmitir promesas, no logró transmitir ventajas, y por el contrario, lo que ha calado en la población son los cuestionamientos que hiciera respecto a la crisis, tanto los movimientos sociales, como los sectores políticos de oposición. Acá tenemos tres ejemplos de cómo la comunicación y cómo la gestión política, porque son las dos cosas, es comunicación, y yo diría que es sobre todo gestión política, lo que ha abocado a esta afectación en las cifras y en el estado de ánimo. Que es importantísimo el tema de la comunicación. Ahora revisemos, usted mencionaba hace un momento que el escenario político que vive el presidente de de la república, el ejecutivo, está muy complicado, obviamente, por este escenario político que vive de oposición, de 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 choque, y de bloqueo en la Asamblea Nacional, por ejemplo, usted hablaba hace un momento de la ley creando oportunidades, pero la ley no fue aceptada para debatirla también en la Asamblea Nacional, es decir, ahí los legisladores también cayeron, incurrieron en 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 un problema que pues la gente también no puede percibir como algo negativo. Revisemos pues entonces eso y las cifras en cuanto a la calificación de la gente de aceptación, aprobación o no, de la gestión de la Asamblea Nacional. Para para responder a la introducción, respecto a el modo en el que la Asamblea, bueno, el CAL procesó la recepción de la ley, yo creo que ahí van a jugar los relatos y contrarrelatos, es decir, cómo posiciona la Asamblea y cómo posicionan los movimientos políticos que además han estado publicando sendos comunicados para explicar por qué no dieron trámite y cómo posiciona en cambio el gobierno nacional el hecho de que esto haya sucedido. Ahora aparece con la el anuncio más reciente de la ministra de la política que se va a volver a enviar y que se enviará ya de distinta forma, es decir. Separado. Por materias por separado y esto podría tener otro procesamiento. Las cifras en términos de calificación a la gestión, la Asamblea tiene una calificación por debajo del punto cinco, dice que es muy buena, el veinte punto cuatro dice que es buena, es decir que si acumulamos nosotros estas las dos categorías positivas, lo que vemos es que tiene una calificación del veinti uno por ciento respecto al mes pasado, un descenso, porque tenía entonces del veintiséis por ciento, y la gestión de la Asamblea arrancaba con el treinta y tres por ciento. Entonces, hay también una afectación no tan pronunciada como la del caso del presidente Lazo, pero también un descenso en estos tres meses, es decir, una curva descendente, y esto hay que decir que esta desafección con el gobierno nacional, esta desafección también con la Asamblea Nacional, puede tener un impacto y un rebote al conjunto de la clase política, es decir, si están afectadas las expectativas, está afectada la satisfacción de las demandas, el total de la clase política puede verse afectada con esto, y por lo tanto no es que necesariamente esta baja de cifras del gobierno nacional puede ser capitalizada por los actores de oposición. Esto entra en cuestión de acuerdo a cómo cada uno de estos actores procesa la conflictividad, es decir, si se profundiza la confrontación, si hay una estrategia más clara de conectarse con la población, o si estamos asistiendo a un momento de intercambio de de puja, de pugna, a través de comunicados, o a través de discursos, o de pronunciamientos públicos, eso es lo que está en cuestión en este momento. Ahora venimos de una Asamblea Nacional anterior que fue muy cuestionada también con cifras bajísimas de aprobación, y ahora pues parece que seguimos con la misma línea como herencia, más aún luego de esto, de 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 esta posición del legislativo en contra de objetar, de 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 poner trabas también al al ejecutivo, que de alguna manera es vista y rechazada, digamos, porque no se llegan a consensos que son de beneficio del país, y por otro lado también los escándalos que en el poco tiempo que tiene la Asamblea Nacional ya han habido, como por ejemplo, los supuestos cobros de diezmos. ¿Qué tiene más peso en este caso? Bueno, el hecho de que no haya dado paso al debate, a la ley legislativo, no necesariamente podríamos ahora nosotros preasumir que es mal visto por la población, si es que consideramos que no era una ley bien evaluada, si consideramos que se está calificando negativamente por esta que presunan como afectación de de derechos, pero sí es cierto que él puede afectar al legislativo, y la denuncia, por ejemplo, ayer mismo sucedió la destitución de la de la vicepresidenta. De Bella Jiménez. Hay denuncias de corrupción, correcto, esto esto puede también afectar el capital del legislativo en en su conjunto, es decir, insisto, cuando hay esta pugna diaria, digamos, y cuando la población lo que mira más es este intercambio de comunicados, este intercambio de de tensión, puede enrarecerse el estado de ánimo en general, y el distanciamiento con la clase política en general, es el que puede incrementarse, profundizarse. Por eso es que es importante cómo cada uno de estos sectores efectivamente pueda procesar la conflictividad. Lo que estamos viviendo es una suerte de si si los primeros cuatro meses fueron un paréntesis, ahora estamos a puertas de que este periodo de desánimo, de distanciamiento con las organizaciones políticas, de descrédito con las instituciones que vivimos durante los últimos cuatro años, retorne o incluso se profundice. Yo creo que esto es lo que hay que dejar sentado en este momento. Ahora estas cifras son una alerta en ese sentido. Así es. Hay que hay que trabajar justamente, eso es lo importante de recibir esta información, tanto para el gobierno como para la Asamblea Nacional, trabajar sobre ello y ver en qué se puede mejorar para tener pues mejor acercamiento, mejor aceptación por parte de los ciudadanos. Ahora, lo que sucedió ayer, que hablamos hace un momento, la destitución de de la asambleísta Bella Jiménez, esa percepción, esa esa situación podría mejorar tal vez un poco la percepción de los ciudadanos después, tal vez en en la siguiente encuesta que ustedes realicen, porque la gente lo puede tomar como una autodepuración que se está realizando y puede ser algo positivo, ¿Cómo lo ve usted? No necesariamente generar una una recuperación porque de todos modos aunque haya una una sentencia en este en este en este caso interno una depuración, una expulsión de un caso, lo que hace es que salte a primera plana que ha habido una irregularidad, es decir, que aquellos que no estaban enterados de este asunto, de las denuncias, ya esto pasa a primera plana y lo que hace es que la gente se entere aún más de estos casos de corrupción y yo abriría la interrogante también de cómo va a procesar el legislativo la sustitución de la vicepresidenta saliente. Vamos a asistir a un nuevo momento de pugna, vamos a asistir a una a sesiones como las que sucedieron cuando se conformó recién la presidencia, la cal, el cal, perdón, en fin, de la asamblea, vamos a tener tensión en ese sentido, nuevamente intercambios de comunicados, si es así, entonces, lo que estaríamos es incluso profundizando este estado de ánimo de entrampamiento, tanto en la gestión del ejecutivo, como entrampamiento en la gestión del legislativo. Podríamos decir entonces que en estos momentos existe pesimismo por parte de los ciudadanos. Sí, de hecho, eso es uno de los temas que hay que considerar como un cambio importante entre los meses iniciales y este, porque a la par de la afectación en las cifras del presidente Lazo, el estado de ánimo hay un indicador fundamental que nosotros medimos todos los meses para conocer si la población siente que el país está yendo por el camino correcto o equivocado. En este mes nos dice que está yendo por el camino correcto solamente el catorce por ciento, por el camino equivocado el setenta y seis, y el nueve por ciento restante dice que no sabe. Para que tengamos la lectura en tendencia, el mes pasado era el cuarenta por ciento el que sentía que el país estaba yendo por el camino correcto. Ahora el catorce. Para que miremos en el tiempo, antes de que saliera del gobierno el expresidente Lenín Moreno, estas cifras eran del tres por ciento. Entonces, insisto, estamos asistiendo a un momento de afectación del estado de ánimo, de las expectativas. Cuidado, regresemos al estado de ánimo que estaba viviendo el ecuatoriano en el último periodo de gobierno que sabemos que fue un periodo inédito, excepcional, ese sí, histórico, en cifras bajas de estado de ánimo, cifras bajas de confianza institucional. Entonces, la interrogante más importante es, estos cuatro meses fueron solamente un paréntesis, o estamos en un momento en el que todavía se puede recuperar el estado de ánimo, las expectativas, y generar una expectativa, un horizonte de rumbo distinto para el país al que creía la población que tenía durante el periodo de gobierno del expresidente Lenín Moreno. Ahora, ese ese pesimismo del que hablamos en realidad lleva ya muchísimos años, o sea, no es solamente de los de los últimos del último periodo ni del actual, también viene desde antes, desde cuando estaba el presidente Rafael Correa, no existía optimismo, desde ahí ya ya veníamos en crisis, ya la gente no confiaba, ya se había perdido credibilidad, los últimos años de de Rafael Correa fueron pues de 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 pesimismo absoluto por parte de la población. No, los últimos años antes de que de hecho, incluso en el primer tiempo de gestión del presidente Moreno, las cifras de sentir que estaba el país yendo por un camino correcto, eran superiores al cincuenta por ciento. Realmente sí es un periodo excepcional el del presidente Moreno haber llegado que solamente el tres por ciento crea que el país iba por el camino correcto. Realmente son estos los últimos meses, los últimos años de gestión del del presidente Moreno no no tienen parangón, no no son comparables ni siquiera con el estado de ánimo que tenía la población antes de la caída de presidentes. El 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 desánimo tan tan profundo y tan pronunciado no no se había visto en el país. Y tampoco al final del periodo anterior. Correcto, tampoco las cifras tan bajas que tenía el presidente Moreno se vieron ni siquiera en el caso de presidentes caídos. Para citar el parangón, el presidente, el expresidente Lucio Gutiérrez cayó con el cuarenta y cinco por ciento de aprobación a la gestión. El presidente Moreno llegó a cifras por debajo del veinte por ciento. Entonces sí es un periodo emblemático, digamos, el del expresidente Moreno como el de cifras más bajas. Bueno, nos quedamos entonces con eso, le quiero agradecer a la socióloga Paulina Recalde, ella es directora de perfiles de opinión, hemos revisado pues los las cifras de esta última encuesta que se hizo a principios de este mes de octubre acerca de la aceptación del presidente Guillermo Lazo y también revisamos un poco acerca de la aprobación que se da a la gestión de la Asamblea Nacional. Nuevamente gracias por estar junto a nosotros en este espacio. Gracias a ustedes, buenas noches. Muy buenas noches.